Texto y música guardan una estrecha relación en los géneros teatrales chinos, tanto que su estructura poética determina la estructura melódica. El jingxu, quizás el género de teatro tradicional chino más relevante en la actualidad, por su difusión nacional e internacional, y conocido fuera de China generalmente como ópera de Pekín, comparte el sistema poético-musical con la mayoría de géneros teatrales surgidos en China a partir del siglo XVIII, un sistema llamado banchiangti, que veremos ahora cómo funciona. La unidad, digamos, metrico-melódica de este sistema es la estrofa de dos versos, el dístico. Estos dos versos son simétricos, es decir, tienen el mismo número de sílabas, que suele ser siete o diez, y ambos se dividen en tres secciones llamadas tou, de dos, dos, tres caracteres, o de tres, tres, cuatro caracteres. Aunque generalmente también son frecuentes las adiciones o reducciones en el número de caracteres si el texto así lo requiriera. La simetría de estos dos versos es importante, porque marca la diferencia con el sistema poético-musical anterior al banchiangti, que se basa en centenares de diferentes esquemas métrico-melódicos llamados chuprai. Desde el punto de vista poético, los chuprai son estrofas de diferentes números de versos, y cada verso con un número diferente de caracteres, como se ve en este ejemplo. Es por esto que las estrofas de los chuprai se las llama chang duan ju, de versos largos y cortos, mientras que las del jing ju y las de todos los géneros del sistema banchiang se las llama shang xia ju, de versos superiores e inferiores, es decir, el verso superior e inferior de cada dístico. Si bien en el sistema de los chuprai las áreas deben adherirse al número predefinido de versos y caracteres de cada uno de ellos, en el sistema de dísticos las áreas pueden tener la extensión que sea necesaria para expresar el contenido que se quiera transmitir, siempre que se haga a través de dísticos. Generalmente, todos los dísticos de un área suelen tener el mismo número de caracteres, 7 o 10. En cada dístico, el verso superior y el inferior suelen tener ciertas características propias. Por ejemplo, el patrón de tono lingüístico, tan característico de la poesía china, y que es bastante riguroso en el caso de los chuprai, en el jing ju es más laxo, aunque se intenta que el último carácter de cada verso superior sea zhe, es decir, tercer o cuarto tono, y que el último carácter de cada verso inferior sea ping, es decir, primer o segundo tono. Además, cada área suele tener una única rima, que se mantiene siempre en el caso de los versos inferiores de todos los dísticos de ese área, mientras que en el caso de los superiores, a veces se puede saltar esta rima. En el caso concreto del jing ju, se establecen 13 patrones de rima, que son los que se pueden ver en la pantalla. Y finalmente, los versos superior e inferior tienen una melodía básica asociada, según el modelo melódico que se elija para la obra. El jing ju utiliza solo dos modelos melódicos principales, aunque también hay otro secundario. Uno se llama zi ji, utilizado para contenidos de carácter activo y energético, y otro llamado ar huang, para contenidos de carácter más íntimo y reflexivo. Una obra de jing ju, sobre todo la del repertorio tradicional, utiliza un único modelo melódico, es decir, zi ji o ar huang, para toda la obra. Lo que en teoría supondría repetir la misma melodía para el verso superior e inferior de cada distico. Esto entra en contraste con el sistema de los chip high, en el que cada uno de los centenares de ellos tiene una única melodía propia asociada. Entonces, ¿cómo se logra evitar la monotonía melódica de repetir la misma melodía en todos los disticos de todas las áreas de una obra? Y más importante desde el punto de vista teatral, ¿cómo se logran transmitir musicalmente las diferentes emociones que experimentan los personajes? El recurso que utiliza el jing ju y los demás géneros del sistema banqiang es la modificación de las características rítmicas de la melodía básica. Estos cambios se hacen a través de patrones rítmicos predeterminados, que se conocen como panxi. Y de hecho, el carácter pan de panxi es el que da nombre a todo el sistema, panqiang. La mejor manera de entender esto es con algunos ejemplos. Vamos a comparar tres versos superiores de disticos de tres áreas diferentes, pero que los tres utilizan el mismo modelo melódico, xiphiang. El primer ejemplo utiliza el panxi, es decir, el patrón rítmico llamado yuan-pan, que en principio representa la melodía en su forma más original, y que se utiliza con una función expresiva, digamos, neutra. En el segundo ejemplo, este verso superior utiliza el panxi llamado manpa, que ralentiza y expande la melodía original. Este panxi se utiliza para expresar una carga emocional intensa. Por último, el tercer ejemplo utiliza el panxi llamado kua e ba, que acelera y comprime la melodía original, para expresar una agitación interna. Por tanto, si bien en una primera impresión el sistema poético-musical del jingyu puede parecer simple y repetitivo, la posibilidad de extender las áreas tanto como se necesite y de adaptar la melodía al contenido emocional en cada momento a través de los panxi, hace que el sistema de distico se sienta como más dinámico y más expresivo en comparación con los esquemas menos flexibles de los jingyu. Y desde el punto de vista del espectador, esto implica que la expresividad musical del jingyu reside en sus cambios rítmicos, y es ahí donde debemos dirigir nuestra escucha para apreciar la fuerza emocional de este género. Gracias. 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 Gracias.